Crea tus propias diademas Necesitaremos cordón, gomas elásticas, tijeras, cinta adhesiva, hilo, abujas y un metro Cortaremos 4 trozos de aproximadamente 70 cm y antes de cortar enrollaremos cinta adhesiva para que no se deshaga el cordón Con los 4 trozos vamos a realizar un nudo plano para decorar la diadema Cogeremos 2 cordones y los cruzaremos en forma de P Con los otros 2 los pasamos por debajo, por encima, por debajo y por debajo del mismo cordón Lo ajustamos, lo apretamos y ya tendremos el nudo Lo repetimos para que se entienda Lo cruzamos en forma de P, pasamos el otro por debajo, ahora por encima y por debajo Y cogemos la punta y lo pasamos por debajo del mismo cordón Apretamos, lo ajustamos y listo Ahora vamos a coser los 2 cordones del centro para que queden juntos Unimos las 4 puntas de los 2 lados con cinta adhesiva Y cortaremos 2 trozos de cinta elástica y quemaremos los bordes para que no se desfilen Cogemos uno de los 2 trozos y empezamos a coserlo en una punta Cogemos una goma elástica, la dejamos dentro y seguimos cosiendo Cosemos los bordes para dejarlo mejor acabado Y pasamos a coser el otro trozo de goma elástica en el otro lado Introducimos la goma, seguimos cosiendo y ya lo tendremos listo ¿Qué os parecen este tipo de diademas? Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro comentario Os espero en todas las redes sociales Visitar secretosdechicas.es y registraros Nos vemos pronto en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!